Ahí es también, es como frontera con otro municipio, la laguna se encuentra en el municipio de Laja, al lado está otro municipio que se conoce como Cabo Rojo, que hay una sierra, una montaña que le dicen la Sierra Bermeja. En esos lugares, desde hace muchos, muchos años, se han visto avistamientos de ovnis, montones de casos, se han visto cosas que salen de debajo de la laguna hacia el aire, cosas que entran a la laguna. En esa región, a finales de los años 80, sucedió un caso que Jorge Martín, mirando un investigador del fenómeno ovni aquí en Puerto Rico, relató también en un programa de Jaime Maussan, cuando vino a Puerto Rico, poco después de eso, donde en ese mismo lugar se vieron dos casas, dos aviones militares de Estados Unidos. Para esa época había una base militar en el este de la isla, la base Roosevelt Rose, que era la base más grande del mundo de Estados Unidos. Estaban en el municipio de Ceiba. Estaban persiguiendo algo y cuando llegan a esa zona, algo explota y algo se abre en el cielo y los dos aviones que todo el mundo vio, todo el mundo salió afuera y vieron eso. Esos dos aviones entraron en algo, explotó algo y desaparecieron los aviones. No se supo más qué pasó con esos pilotos, no se supo nada más. Como si hubieran entrado algo, se los tragaron y un montón de gente lo vio. Hay un programa de Jaime Maussan de esa época, cuando él vino a Puerto Rico, se llama Puerto Rico Punto de Contacto, donde están los testimonios de las personas que lo vieron, vieron lo que sucedió. Hay un periodista que también, no sé si ya falleció, pero en aquella época estaba ahí hablando de que vieron ovnis en esa zona, en la zona del suroeste. Lajas, Cabo Rojo, la Laguna Cartagena. Y es un lugar donde hay muchas fallas geológicas también. Y está temblando mucho desde el año 2020 en esa zona. Hubo un 6.3 en el Día de Reyes del 2020. Y ahí es precisamente donde se han visto ovnis. También hay un fenómeno extraño como magnético, donde tú vas en el carro, dejas el carro solo y comienza a moverse solo hacia atrás. Hay una montaña allí en Lajas. Se han visto apariciones de espíritus, de entidades, cosas raras. Y hay mucha presencia también del gobierno federal de Estados Unidos. Hay un extraño aerostato que monitorea la zona. No se sabe por qué. También se han visto ovnis. Allí se han visto muchos ovnis que salen del agua. Los pescadores han visto cosas. También hay otro sitio que es en Vieques y Culebra, donde también se han visto ovnis, que son dos islas que están al este de Puerto Rico, que le pertenecen a Puerto Rico, donde los pescadores han visto ovnis saliendo y entrando del agua. Allí había un campo de tiro de la Marina de Estados Unidos también y cosas muy raras que no sé por qué no se como que se taparon. No quisieron dar continuando dando cobertura a eso que sucedió allí, porque la Marina se fue y hubieron protestas y cosas. Hay otra zona de Puerto Rico que se llama el Yunque, el famoso Yunque, donde se dice que ahí es donde vivía Yokajú, que era el dios bueno de los taínos, que él vivía allí. Allí se han reportado casos desde un montón de años atrás, desapariciones, se han visto seres extraños. Hay un famoso líder de una secta que ya falleció, que se llamaba Oscar Candelario, que él decía que iba al Yunque y se comunicaba con estos seres. El tipo era líder de una secta que después tuvo escándalos sexuales y un revolú ahí, fue preso y murió en la cárcel, pero mezclaba cosas del ocultismo y decía que estos seres le hablaban. En el Yunque, en el 1984, algo se estrelló. Hubieron, recientemente hicieron una entrevista al periodista que lo cubrió, Jorge Rivera Nieves, que es un hombre que lleva un montón de años en Telemundo Puerto Rico, que él menciona de que cuando ellos fueron, recibieron unos reportes, unas llamadas telefónicas de que un avión se había estrellado en el Yunque y ellos fueron en helicóptero. Sobrevolaron la zona, vieron algo quemado en forma circular y de momento el avión dejó de funcionar, el helicóptero dejó de funcionar. Entonces, ahí se asustaron, el helicóptero cogió para otro lugar. Cuando ellos bajan, van, encuentran a un policía que está allí, dice, yo llegué aquí, pero el carro se apagó. Todo se apagaba. Cuando ellos llegaban cerca del lugar donde se estrelló el objeto, comenzaron a llegar militares, personal del gobierno federal. O sea, hubo, se formó un revolú, como decimos acá, un secretismo. No se sabe qué cayó allí. Pero, ¿qué pasa? Nunca se encontraron los cantos del avión que supuestamente se había estrellado. No encontraron nada. Simplemente el lugar estaba quemado. Como si algo se hubiera entrado ahí y hubiera desaparecido. Y también mencionan otras historias de que eso también sucedió en los años 70. Se han visto luces que salen de la montaña del Yunque al cielo. Luces. Yo en una ocasión, en el 2005, yo venía con mi tía y mis primos de un pueblo cercano que estábamos haciendo unas compras y unas cosas. Y en la autopista se puede ver el Yunque porque el Yunque es una montaña bien grande. Eso es bastante alto, más de cuatro mil pies de altura. Acá no sé cuántos serían metros. Pues se veía una luz parecida a fuego en la cima del Yunque. No sé qué era. Hace, eso pasaron, estamos en el 2022 ahora. Vi una entrevista de un ex paramédico que ahora es dueño de una emisora en Florida que contó que él vio algo similar y que él fue a ese lugar con sus compañeros y que también pasó lo mismo, que dejó de funcionar la ambulancia y vieron un ovni allí y después llegaron unos militares, qué sé yo, y tuvieron que irse y los amenazaron y todo. ¿Qué hay en el Yunque? No se sabe. De que hay cosas bien extrañas que están sucediendo. En los finales de los noventa hubo un científico de Estados Unidos que se llamaba Doug Williams. Este hombre estuvo desaparecido casi una semana. Estuvo desaparecido allí en el Yunque. Hubieron grupos de búsqueda para encontrar a este hombre, federales, todo el mundo buscándolo. No se encontraba. Una vez lo encuentran, iban a hacer una conferencia de prensa. No recuerdo bien si la conferencia se llegó a dar o se llegó a cancelar. Sé que a ese tipo lo encontraron, se lo llevaron y nunca se supo qué pasó con ese doctor. De hecho, usted busca en Google, no va a encontrar nada. Y fue una noticia que causó revuelo, que hubo cobertura en todos los periódicos, todos los noticieros, de que ese hombre estaba perdido allí. Y de momento hubo un silencio absoluto. No se sabe qué pasó con el doctor Doug Williams, que era un biólogo. Creo que él era un biólogo, un tipo bien. Creo que su familia eran amigos de Bill Clinton, que era el presidente de Estados Unidos en aquella época. Y nunca se supo qué había allí, dónde estaba él. No hubo, dice, no se dio la conferencia, arrancó de aquí. Ah, la conferencia no se dio, dice Francisco, que él es de aquí, de Puerto Rico. Y eso fue algo bien extraño. ¿Por qué ese silencio? Un hombre desaparecido en el yunque, vienen los federales, viene el ejército, todo el mundo lo encuentra y para afuera. ¿Dónde estaba? ¿Qué vio? Nunca sabemos. Esos son de los casos más, que recuerdo ahora, porque han habido muchos otros casos en Puerto Rico, pero las zonas más calientes son Lajas, la Laguna Cartagena, el yunque, y también en Aguadilla, cerca donde yo vivo, hay un video que se hizo muy popular en las redes sociales de Aguadilla Video, se llama UFO Aguadilla, donde se ve un objeto, y esto fue grabado con unas cámaras del Coast Guard, de la Guardia Costanera, un equipo bien sofisticado, que grabaron un ovni que iba volando a una velocidad impresionante, y luego cuando va llegando al mar, se divide en dos y desaparece. Ese video lo analizaron, expertos, y dijeron, esto es real. ¿Qué es? No sabemos. Aquí han pasado muchas cosas raras. Hay un antropólogo que se llama el doctor Andrew Álvarez, antropólogo que era profesor universitario, que él hizo investigaciones de estos temas paranormales, el fenómeno ovni, que él, junto con otros ingenieros, con gente de estudio, gente, profesores, científicos, investigaron una zona en el área suroeste, donde se ven los ovni, donde tiembla mucho, y que supuestamente encontraron allí una especie de estructura antigua, que no se sabe qué es, que no es de los taínos, que no es de ningún, de los españoles, no se sabe qué es, y lleva un montón de tiempo. También, hay un centro ceremonial de los taínos, que ven siendo los que, antes cuando llegaron los españoles, pues eran los que estaban aquí, un centro ceremonial donde hacían sus rituales, donde invocaban a los dioses y eso, se llama el centro ceremonial El Tíbez, donde muchas personas han reportado haber visto seres, incluso indios, espíritus de indios, música, han escuchado las maracas esas, y han visto cosas raras de indios en ese lugar. Andrew Álvarez mencionó en una ocasión, en una conferencia, de que él fue con un grupo de ingenieros donde examinaron el lugar, y ellos llegaron a la conclusión de que algo metálico está debajo de ese lugar. Lo que pasa es que no se puede excavar, porque es un lugar que, pues, es patrimonio, cultural, o sea, que tendría que invertirse millones de dólares, los permisos, mucha gente se va a oponer, pero de que hay algo metálico debajo de ese lugar, donde se reportan este tipo de fenómenos paranormales, espirituales, que no sabemos que podría haber algo ahí que se puede comprobar científicamente, pero por ciertos obstáculos no se puede indagar más, pero está ahí, y aquí en Puerto Rico también se dio avistamiento mariano de la Virgen, la aparición de la Virgen del Pozo, hay un video que en una ocasión yo se lo enseñé a Franco del famoso milagro del sol, donde algo pasa en el cielo y comienza a parpadear al frente de como 100.000 personas que estaban allí y estas personas se descontrolaron, ¡Viva la Virgen del Pozo! ¡La Virgen del Rosario! Porque estaban viendo una manifestación de algo extraño que quizás no esté relacionado con algo religioso o quizás sea de otra naturaleza, como lo es el caso de Fátima, que también podría tener algo con el fenómeno OVNI, de acuerdo a investigadores como Joaquín Fernández, Fina de Armada, que hablan de que hubieron objetos que se vieron sobrevolando eso allí, y esto de las apariciones marianas, algunos de ellos, no todos, yo veo una conexión con el fenómeno UAP, menos la de Guadalupe que esa fue una construcción que se hizo para evitar una guerra, pero eso es lo que puedo decir de lo que... el fenómeno